...en todo nuestro país. Serán vacunados todos los niños y niñas con más de un mes de nacidos y que no hayan cumplido tres años. El Minsap aclaró que a todos los que se les administre la primera dosis en la primera etapa, se les otorgará la segunda dosis en la segunda etapa. La primera comenzó el lunes 27 de febrero y culminará el sábado 4 de marzo, con una semana de recuperación del 6 al 11 de marzo para niños enfermos o que no hayan podido vacunarse en la semana de la campaña por otra causa. La segunda etapa se desarrollará entre el lunes 24 y el sábado 29 de abril, con recuperación entre el 2 y el 6 de mayo. Las dosis se distribuyen en los más de 400 policlínicos del país que habilitaron vacunatorios en todo el territorio cubano, con el auxilio de consultorios del médico de la familia. La poliomielitis, o comúnmente llamada polio, es una enfermedad altamente contagiosa ocasionada por el virus del mismo nombre. La gran mayoría de las infecciones por polivirus no producen síntomas, pero en algunos se presentan similares a los de la gripe. En uno de cada 200 casos, el virus destruye partes del sistema nervioso, ocasionando la parálisis permanente en piernas o brazos. Aunque es muy raro, también puede causar la muerte. Según estadísticas publicadas por la Organización Panamericana de la Salud, el último caso de polio en Cuba se reportó en el año 1962. Alien Armas Enríquez, Notisur.